Dios está aquí Qué hermoso es Él lo prometió Donde hay dos o tres Dios está aquí Qué hermoso es Él lo prometió Donde hay dos o tres Quédate Señor Quédate Señor Quédate Señor En cada corazón Quédate Señor Quédate Señor Quédate Señor Aquí, aquí, aquí El Espíritu de Dios Se mueve Se mueve Se mueve Oh hermano Deja que se mueva Dentro de tu corazón Y ven Espíritu Santo A llenar nuestra vida Quédate con nosotros Dios está aquí Qué hermoso es Él lo prometió Donde hay dos o tres Dios está aquí Qué hermoso es Él lo prometió Él lo prometió Donde hay dos o tres Quédate Señor Quédate Señor Quédate Señor Quédate Señor En cada corazón Quédate Señor Quédate Señor Quédate Señor Quédate Señor Aquí, aquí, aquí Con Cristo mío haz de mi alma un altar Para adorarte con devoción Para beber el agua de la vida Y así saciar mi pobre corazón Y te ofrezco mi corazón Padre Para que amores en él